La información justa es el único puente para cruzar la grieta. Te contamos qué pasa sin Mordaza. El arranque. El arranque. El protagonista sos vos. 11 y 22 de la mañana en la República Argentina. Continuamos en el arranque hasta las 12 del mediodía. Las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros. En Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba radiosónica. Si no, nos buscan en Facebook radiosónica online. Y si no, nuestro teléfono es 4371-4740. Perfecto. Ya estamos en el piso con el señor Leandro Santoro. Él es diputado por Unidad Ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Leandro, al arranque. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Leandro, muchísimos temas para dialogar con vos de índole local, también de índole nacional. Me gustaría arrancar por algo que sucedió este fin de semana, que fue las elecciones en la provincia de San Juan. Si bien no son de tu ámbito, digamos, legislativo, pero sí tiene una importancia y una connotación política muy importante. ¿Cómo ves el triunfo de Uñac y el armado del peronismo de cara a las elecciones nacionales? No por previsible, es menos importante. Porque la verdad ya se sabía que Uñac iba a sacar una diferencia importante en la provincia de San Juan. Es un buen gobernador, la gente lo reconoce, y además creo que hay un rechazo muy fuerte hacia el gobierno nacional. Cualquier candidato que se quiera asociar a Macri sabe que tiene que remontar 20 puntos de imagen de negativa. Es el caso de lo que pasó también en San Juan. El armado del peronismo, yo soy parte de Unidad Ciudadana, pero no provengo del peronismo, vengo del radicalismo popular. Sí creemos que hay que construir una alternativa al conservadurismo que gobierna la Argentina, y yo soy de los que creen que mientras más unidad haya con todos los sectores del campo popular, mejor. Ahora, hasta ahora, hay un sector del peronismo que fue funcionar al gobierno conservador de Cambiemos, que dice querer armar una alternativa y que niega la posibilidad de diálogo con Cristina. Eso obviamente complica la situación. Y los hace entrar a ellos en una contradicción muy fuerte, porque cuando le preguntás cómo se imaginan si son gobiernos que tienen que resolver los problemas de los argentinos y de las argentinas, te hablan de un gobierno de unidad nacional que pueda pactar precios, salarios, impuestos, tipo de cambio. Y la verdad que es muy difícil armar un gobierno de unidad nacional, si excluís al 20 y pico, 30% que tiene Macri, al 30 y pico por ciento que tiene Cristina, te queda sacar los 10% de troscos que nunca van a acompañar. Entonces, un gobierno de unidad nacional con 25% de la gente es difícil. Yo creo que en los próximos días, tal vez en los próximos meses, la cosa se va a acomodar. Por ahora hay mucho de pirotecnia electoral, y por ahora los espacios insinúan más de lo que muestran. Eso te iba a decir, pareciera como que hay, desde la discursiva, parece que hay muchas ganas de unirse, pero no sé si es un tema o de ego, o simplemente un proyecto de país diferente, tanto en la unidad ciudadana como en la alternativa federal. Le pegaste una palabra, yo creo que muchos de los problemas que tenemos los argentinos y las argentinas se debe a la vanidad y al ego de alguno de sus dirigentes. No creo que sea el único. Obviamente hay visiones de país, hay formas. La visión del país es a dónde querés llevar el país. Después tenés la cuestión metodológica y sistémica. Bueno, ¿cómo? Porque, por ejemplo, todos estamos de acuerdo con que tiene que haber meteles pobreza cero como consigna. Pero después cuando vos decís, bueno, yo voy a alcanzar la pobreza cero, por ejemplo, eliminando subsidios, quitando retenciones, devaluando la moneda, decís, pará, una cosa es lo que decís querer hacer y otra cosa es lo que tu metodología te va a permitir hacer. Bueno, eso es un debate profundo. Yo creo que el debate en términos políticos en la Argentina se tiene que dar más en términos a los métodos que a los fines. ¿Por qué? Porque ningún dirigente político te va a decir que quiere que haya desigualdad, miseria, hambre, desocupación. Entonces hay que buscar el acuerdo con los métodos, con las herramientas, con las políticas. El problema es que hay pocos dirigentes que estén a la altura de dar ese debate. En este marco tomo la palabra que decís, los métodos y la manera en la cual volver a encarar el país en una recta lo más correcta posible y lo más inclusiva posible. ¿Qué país deja Macri para que eso sea posible? Porque hay que verlo también. Uno dice, listo, estamos en campaña y venimos y decimos, vamos a solucionar esto. ¿Es posible con el país que está dejando Macri? Yo creo que el próximo gobierno lo primero que tiene que tratar de hacer es parar la caída. No creo que se pueda retrotraer la situación a diciembre del 2015 de la mañana a la noche. No es que las tarifas van a volver a costar lo que costaban en diciembre del 2015 o que el poder adquisitivo va a recuperar el poder de compra. El salario va a poder recuperar el poder de compra del 2015 de la mañana a la noche. Como decís vos, tal vez la pesaderencia que va a dejar este gobierno la más fuerte es un endeudamiento de casi 160.000 millones de dólares. Y además va a dejar distorsiones macroeconómicas casi únicas en el mundo. La estanflación. O sea, vos tenés países que tienen inflación pero no tienen recesión. O tenés países que tienen recesión pero naturalmente no tienen inflación. Acá tenés los dos fenómenos juntos. La gente no consume y sube los precios. Es una cosa de loco. Yo creo que... Por eso hablo de un pacto social. Si no se ponen de acuerdo los empresarios, los sindicatos, los movimientos sociales, los partidos políticos, en algunas definiciones de fondo y en algunas políticas públicas concretas, esto se va al carajo y vamos a empezar en ese derrotero del tobogán enjabonado que nos conduce hacia el abismo porque es imparable. Yo creo que tiene que haber una presidenta con poder que convoque, que sepa que tenga oficio, un ministro de Economía heterodoxo, un jefe de gabinete que escuche a todo el mundo. O sea, hacen falta algunas cosas que este gobierno no tiene y no está dispuesto a tener tampoco. En ese marco de gran unidad de la que hablas, ¿es posible también tener algunas figuras políticas del actual oficialismo, digamos, disidentes del macrismo? Yo creo que no. A ver, se sobrevalora por ahí el rol de Monzó o de los sectores más dialoguistas. Yo tengo mucho respeto por Frigerio, pero me parece que no tiene nada que ver su mirada de la Argentina con la nuestra. A pesar de que es un tipo que me encanta escucharlo, me encantaría alguna vez poder debatir con él. Está mucho más arriba de lo que estoy yo, digamos, nunca me lo voy a cruzar. Pero me parece que es un tipo valioso, pero que tiene una visión de país absolutamente diferente a la nuestra. Bien. Lu, ¿querías preguntar? Sí. Vos hablabas de tus raíces radicales, ¿no? Primero, ¿cómo es la inclusión del radicalismo en el sector que ustedes conforman? Sobre todo con esta ruptura. Por ejemplo, ayer hablaba Ricardo Alfonsini y decía no se defendieron los ideales de nuestro espacio, se defendieron los puestos, ¿no? Están todos matándose por los cargos y nadie está defendiendo los ideales. ¿Cómo es la situación del partido? Yo creo que... A ver, yo lo quiero a Ricardo. Y creo que además es uno de los dirigentes más honestos, pero no en términos económicos. Conozco muchos dirigentes económicos que no roban, digamos. Son esto intelectualmente, filosóficamente, ¿no? Ahora, no puede ser tan ingenuo de decir que se acaba de enterar que esto iba a pasar. ¿No? Todos sabíamos lo que representaba Macri. Todos sabíamos lo que iba a aplicar. No, no hay novedades. Es como decir, uy, lo incorporamos a cabalo a la alianza y no sabíamos que nos iba a llevar al abismo. No, hermano. No. Entonces, es cierto lo que dice Ricardo. Los dirigentes radicales están más preocupados por los cargos que por las políticas públicas. También es cierto que todos, inclusive él, sabían, cuando tomaron la decisión en Gualeguaychú, hace cuatro años atrás de confluir con el PRO, que esto iba a pasar. Entonces, ingenuidades para los medios de comunicación, amigo. Si querés discutir de política, vamos a otro plano porque ahí no creo que me encuentres a mí. Él dijo ayer, bueno, que en el 2015 él había estado del lado de los que decían, no sé si tenemos que seguir por este camino y que ahora los que apoyaron esta unión tendrían que decir... No, no es cierto. Él creía que había que hacer un acuerdo con Macri y con Massa en el 2015. No, no es cierto. ¿Es así? Sí, 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 puede ser. Yo te digo lo que... No, no, yo te cuento lo que pasó, la realidad, porque te imaginas que es un debate que yo seguí. Sí, 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 me imagino. Tal vez vos, digamos, tu función de periodista no estás tan obligada como yo a seguir este tipo de cosas, porque obviamente la gente también me pregunta, pero ¿cómo? Vos eras radical y te fuiste con los peronistas. Sí. Bueno, muy raro, porque los que dicen eso en realidad proponían también un acuerdo con el peronismo, pero con un peronismo de derecha. Sí, sí. ¿Por qué no existen más las entidades políticas? O sea, el que piense que el radicalismo y el peronismo... A ver, que la UCR y el PJ son instrumentos, se está perdiendo una parte de la película, son culturas políticas, son tradiciones, hay una cuestión folclórica, hay una identidad muy fuerte vinculada al peronismo y a la UCR, o al PJ y a la UCR, pero partidos políticos en la Argentina no hay. No, y hasta inclusive dentro de cada uno de... Hay diferencias. Hay diferencias, entonces. Es muy difícil ser así de tangente. ¿Qué pasa en la ciudad, Leandro? Mirá, la ciudad de Buenos Aires está en una situación compleja, hay todavía una indefinición acerca de la fecha de elecciones, recién leía que por ahí Rodríguez Larreta toma la decisión de desdoblar la elección. ¿Por qué? Porque obviamente lo económico condiciona mucho, cierran comercio, la gente no puede morfar, todos los servicios públicos están saturados, está difícil. A diferencia de lo que pasa a nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires tenés un presupuesto fuerte, hay deuda también, pero tenés un presupuesto importante que te permite tener un Estado más presente, y tenés el PBI por cápita más alto de la Argentina, con lo cual también hay un sector de la sociedad que financia con sus impuestos servicios públicos que no consume, seguridad, salud. Entonces tenés un margen. Y también, vamos a decir las cosas como son, porque si no, no se entiende, hay un sistema de protección mediática para con Horacio Rodríguez Larreta, que funciona como no funciona ni para con Macri. A mí, yo voy a mil programas de televisión por mes, nunca me preguntan por Larreta, y cuando logro meter algo, rápidamente me cambian el tema. Dejo a tus oyentes o a sus oyentes la interpretación de lo que estoy diciendo, pero es muy llamativo que donde va no te pregunten, y si te preguntan te cambian. Entonces, electoralmente, me parece que está la situación. En términos sociales, la Ciudad de Buenos Aires es muy insensible. El sistema educativo está absolutamente colapsado, las viandas de los pibes de los colegios públicos son vergonzosas. Sí, sí, hemos tenido algunos reportes de eso. El sistema público de salud está absolutamente colapsado y en crisis, no tiene recursos, la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires es pésima. Yo creo que han hecho en algún momento un buen trabajo, y después me parece que se dejaron copar por la lógica de la interna entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, eso los desbordó. Creo que la política de transporte es una política que tiene déficit enorme, es como el tema del subterráneo, es imposible viajar en la Ciudad de Buenos Aires, se viaja mal, caro, encima lo maneja un hijo de puta ladrón, reconocido como ladrón, como el señor Rogio, que dijo que pagó coima, y le prorrogaron la concesión y quiere volver a presentarse por 20 años más, un escándalo. Y obviamente no se entiende el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta si no ves el gran negocio inmobiliario, todos los días me encuentro con algún vecino, algunos incluso muy famosos, no voy a dar el nombre, preocupados por los negocios inmobiliarios del señor Larreta. Leímos eso hace poco, ayer hablamos de un predio en Chacarita, el viernes. Sí, estuvimos hablando de la venta de terrenos y demás para financiar, por ejemplo, el Paseo del Bajo y las grandes obras. No es mentira, no es para financiar. No es para financiar, eso es para darle a los negocios, se lo ganan siempre los mismos, IRSA, ELSTEIN, son los mismos constructores y desarrolladores inmobiliarios, lo mismo con el tiro federal, o sea, por donde vos busques vas a encontrar curros inmobiliarios, ahí hacen la guita a los tipos. Leandro, ¿va a haber un candidato? ¿Vas a ser candidato? No, voy a acompañar a Mariano Recalde, como candidato a jefe de gobierno. ¿Ya está definido que Recalde es el candidato y van a ir hasta el ciudadano? Sí, primero porque estudia la ciudad, le interesa mucho ese tema, es un gran compañero, muy honesto, tiene muchas virtudes, la gente lo asocia, es peronista, nuestro espacio es plural, pero es esencialmente peronista. Yo, digamos, estoy contento con que él sea, me representa, es mi amigo, y creo que va, si Cristina es candidata y las elecciones son en simultáneo, creo que vamos a poner un candidato muy competitivo. En el caso en el que no llegase a estar dentro de un balotage, Mariano Recalde, ¿sos más de la línea Lustó? Ni en pedo. No, yo creo que va a haber balotage entre, no, sí, escúchame, a ver, a ver, pregunto por... No, sí, está bien, hace bien en preguntar, pero, no, es una mentira total, o sea, el marketing de la frivolidad, no, ¿qué es esto? Soy opositor, pero soy embajador en los Estados Unidos de Mag, nunca sabés, vos votás a Lustó y te enterás, dos años después que votaste, no, no, yo tengo en ese sentido grandes diferencias, creo además que no hay ninguna posibilidad que Mariano no esté en el balotage, fíjate las encuestas, Lustó el año pasado salió tercero, muchachos, chicas y muchachos, perdón, salió tercero, la gente se da cuenta que es un chanta, entonces con chanta no, no, no cuente conmigo. Y a nivel nacional de La Baña, como candidato, ¿qué pensás? Me parece que sería un excelente primer ministro y un pésimo presidente, que se necesita un presidente o una mujer presidente con otras características, creo que La Baña tiene capacidades técnicas pero desconoce el armado político, desde que se anunció como supuesto candidato no paró de cometer errores, se rodeó con gente que me parece que no le suma, se pronunció en contra del aborto siendo que tiene dificultades para llegarle a los chicos y a las mujeres, se metió en un debate que me parece que no maneja, tomó decisiones equivocadas como insinuar su candidatura y al mismo tiempo anunciar que si es candidato no va a tener reelección. La Argentina, vos te imaginás que si encara un proceso como el que hay que encarar a partir del año que viene con un candidato que se excluye de la reelección, tiene seis meses de poder. Antes de fin de año están todos viendo quién carajo lo va a reemplazar y eso le licuó el poder, el efecto del pato cojo que dicen los yanquis, cuando no tenés reelección se va a producir al inicio del gobierno, está armando una coalición de gente que lo banca que parece fetilindo, porque la verdad esto de su mamá a Margarita Stolbice, a Ricardito Alfonsini, después lo traemos a Barrio Nuevo, a Pichetto, a los socialistas, al peronismo diabólico y al que venga, bueno, te quiero ver cómo gobernar con ese quilombo, te quiero ver, o sea porque uno dice, por eso yo digo que Lavagna es un tipo que tiene claridad cerca de una visión de país, no tengo duda, no necesariamente comparte todo con la nuestra, ahora sí compartimos la visión industrialista, pero por ahí nosotros además de tener un proyecto nacional, le damos más bola a la cuestión popular, no solamente lo nacional, lo nacional y lo popular, pero el problema de fondo no es ese, sino es la lectura de la realidad política, hay mucha ingenuidad alrededor de la propuesta Lavagna. ¿La ves como una, más allá de los números, la ves con ganas, con fuerza a Cristina? Sí, yo creo que va a terminar siendo candidata, y espero que sea candidata. Categórico. Sí, sí, sí. A ver, es verdad, si querés para darle, complementarte un poco más la respuesta, yo sé que hay mucha gente que dice, Cristina tiene un techo y va a generar mucha resistencia, es cierto, sí, ¿y qué candidato no lo tiene? Macri no lo tiene, imaginate un segundo periodo de Macri, en minoría en el Parlamento, absolutamente degastado, teniendo que devolver la guita que prestó, dando explicaciones, balbuceando respuestas, hablame de un presidente degastado, yo creo que Cristina tiene la capacidad para reinventarse, porque es la más viva de todas, porque es la única estadista que está plantada en el centro de la cancha, y a pesar de todas las cosas que uno le puede decir, creo que tiene la capacidad de entender y de absorber la realidad, y de cambiarlo, demostró con su posición, por ejemplo, frente al aborto. Hay algunos que de todos modos la criticaron con... Sí, sí, pero bueno, su posición, yo también cambié de posición, uno puede cambiar, es legítimo el cambio si es genuino, digamos, yo pensaba cosas hace algunos años, hoy no pienso, y al mismo tiempo, siento que soy consecuente y coherente con una estructura de valores, que es inamovible, es pétrea, o sea, nunca milité en una posición egoísta, individualista, por ahí tuve posiciones más críticas con el peronismo de las que tengo ahora, ahora soy mucho más comprensivo y agradecido que me entendieron, y yo creo que le pasa a mucha gente, el tema es cambiar, Borges decía que importa si ayer tomaba café, si hoy tomó té, el cambio es legítimo, el problema es cuando atrás de eso hay una... cuando tenés un hijo de puta o un falluto atrás, ¿me entendés? cuando hay un oportunista o un manipulador. Sí, o cuando hay intereses que te hacen cambiar la opinión, cuando intereses... mira, si vos a la gente la mirás a los ojos, te das cuenta, te das cuenta si es legítimo, yo por ejemplo con la posición de... yo siempre fui pro-abortista, ¿no? pero si vos me preguntás a mí, yo en términos de mi decisión personal de vida, a mí me cuesta, yo todavía no termino de entender si... si hay vida o no hay vida, por ejemplo, tengo esa duda, a veces digo, no, esto, la ciencia termina tal cosa, y a veces, yo tengo formación cristiana, ahora, como legislador no tengo ninguna duda que le tengo que dar esa herramienta a la mujer, ¿entendés? Entonces... Sí, sí, es la separación entre lo que vos pensás como persona y después lo que te obliga a tu cargo público. Exactamente. Exacto. Que te obliga a tu cargo público. No tengo ninguna duda. Y probablemente a Cristina le pasó algo parecido, o sea, a Cristina de sus convicciones religiosas, que las tiene, como Alfonsín en su momento también le pasó lo mismo, estaba de acuerdo con esa posición y después fue dándose cuenta, porque el debate, obviamente, va incorporando novedades, hay otras lecturas, y hay un punto donde decís, che, ¿cómo puede ser que esto todavía... parece decirlo 18? Bueno, o por ejemplo, vos fíjate el humor, te pongo otro caso, ¿no? Yo me cagaba de risa con el medo, como nos cagamos de risa todos, hoy ves los sketches con el medo y te agarras la cabeza, no la podés creer. Sí, que remataban los chistes con el culo de Beatriz Salomón y todos nos reíamos como si la mina fuese un culo. Y no pasó, viste, parece de verdad una cosa prehistórica. Hoy, hoy es inaceptable. Le pasó a Marcelo, a Tinelli también, digamos, yo creo que es genuino, o sea, el chabón cortaba pollera, la cosificación de la mujer, que yo estoy seguro que el tipo hoy se ve y se da vergüenza a sí mismo de lo que pasó. Entonces, yo soy de los que creen que si el cambio genuino hoy es verdadero, no por esta, vos podés confiar o no en cualquiera de estas personas, en Tinelli, en Cristina, en mí o no, lo que no podemos hacer es ser tan tarados de suponer que las personas son solamente lo que opinaron en un momento de su vida o son solamente lo peor. Recortar una persona a una mala declaración, un mal momento, un desacierto, me parece que es de una insensibilidad y de una inhumanidad que no nos podemos permitir. Yo en eso te acompaño, no entiendo, y pienso igual que la gente puede cambiar. El tema de la frase de Cristina, pañuelos azules y pañuelos verdes todos juntos, ¿te parece que desacertó ahí? la banco a full. ¿Vos también pensabas que tiene que haber una unidad y que pañuelos verdes y azules tienen que ir más allá? Obviamente, obviamente, obviamente. Además, eso es evidente que eso es así, me llama la atención hasta que me lo pregunte, porque una fuerza política obviamente tiene coincidencias y disidencias. No hay una fuerza política que tenga todas coincidencias y eso sucede. Con el tema de la agenda moral es un tema complejo, porque hay gente que de sus convicciones religiosas, por ejemplo, le impiden, por ejemplo, yo te voy a poner un caso, yo soy amigo de Juan Carlos, muy amigo, soldado de él, o sea, si él me dice, Leandro, necesito a las 5 de la mañana que estés en tal lugar voy a estar. Juan está en contra del aborto, no se puso nunca el pañuelo celeste porque le molesta la posición de los que usan pañuelos celestes porque se van del otro lado, digamos, ¿no es cierto? Pero yo, ¿viste? ¿Cómo no voy a querer que Juan esté conmigo? ¿Qué? ¿Lo voy a excluir porque el tipo tiene convicciones religiosas y él piensa que la vida se genera desde la concepción? Mirá vos, nunca se pronunció esto que estoy contando, capaz que si se entera que lo digo en una radio me caga pedo, pero él no quiere, no le parece que esté bien, pero sin embargo, eso no lo excluye de ser una persona a la cual a mí me encantaría tener cerca, por ponerte un caso. Después tenés un montón de tarados que decís, che, te pusiste el pañuelo celeste porque en realidad son nazis, en realidad, bueno, sí, los hay. Es que para mí el problema por ese lado va en que generalmente los que se ponen el pañuelo celeste si tienen que legislar van a votar como voto el Senado este año, entonces ahí está el límite que Cristina si va a representar que me parece genial, que represente un debate por la legalización del aborto nuevamente lo va a estar impedida por ese sector que atrajo en este discurso, por ejemplo, no sé, para pensarlo digo, o sea, es un debate muy dualista. Cristina no, los que definen los senadores son las provincias, digamos, ¿no? Sí, sí, yo pongo el ejemplo de que, o sea, lo que representa a los que acompañan el pañuelo celeste puntualmente, si queremos lograr ese cambio quizás es complicado incluyendo ese tipo de sectores. A ver, el debate del aborto para mí es tal vez el debate más importante de los últimos años pero no es el único debate. Como te pongo el caso, por ejemplo, de la pobreza. Yo a Juan lo quiero de mi lado. ¿Me entiendes? Y no, por ponerte un caso, Juan nunca se va a pronunciar políticamente, Juan Carlos, pero lo quiero de mi lado. Creo que hay gente que tiene convicciones religiosas profundas y que tal vez tiene los mismos valores para todo lo demás que tenemos nosotros. En todo caso, este es un tema, fíjate que interesante, hay discursos que tuvieron, por ejemplo, el discurso de Fernando Iglesias estuvo espectacular, hermano. Sí, los peinatos. Estuvo espectacular. Fue muy bueno su discurso defendiendo el derecho de la mujer a desirio. Pero ¿cómo? Un tipo que es agresivo o que parece... Estuvo espectacular. Y, obviamente, también hay gente que decís, che, esta posición, bueno, yo tengo entendido, no lo sé, que Juan Graboi, por ejemplo, tiene una postura... está a favor del pañuelo celeste. Claro, yo, te repito, o sea, yo, desde que tengo 14 años, que tenía un afiche de la juventud socialista de Cataluña, que decía, aborto libre y gratuito pegado en mi habitación. Hace 30 años atrás, cuando nadie... Y iba a un colegio católico, porque entendía, para mí siempre fue un absurdo, digamos, que había una frase que decía, si el papa fuese mujer, el aborto sería legal, o si los hombres parieran, el aborto sería legal. Desde ese lugar siempre entendí, digamos, que como tantos otros derechos que son imprescindibles a expandir, que tiene que... Yo soy socialista, en realidad, filosóficamente. Entonces, si yo creo en la igualdad, la primera igualdad es la de género. Desde ese lugar. Ahora, entiendo que hay personas que tienen convicción, yo no la comparto. Claro, claro. No la comparto. Ahora, ¿son valiosos para lo que hay que hacer? Sí, son valiosos. Y lo último con este tema. También tenemos que entender, nosotros tenemos una visión demasiado porteño-céntrica. En el interior es un debate que se da con otros códigos. Entonces, en todo caso, hay muchos senadores que expresan un estadio de la cultura política en algunas provincias del interior que son muy conservadoras. Entonces, yo creo que ahí hay que ser más inteligente, desurbanizar por ahí nuestro mensaje y tratar de convencer a otras compañeras y otros compañeros, muchas mujeres, muchas mujeres populares muy humildes usan pañuelos celestes. Porque si fuese una cuestión de que todos los varones, digamos, los conservadores son varones sería más fácil, ¿viste? Pero hay que ser inteligentes con esto porque no solamente se trata de legalizar el aborto, sino se trata de poner la discusión de la igualdad absoluta en el centro del debate y esto es un proceso que requiere creatividad, pero también, ¿sabes qué? Requiere comprensión y tolerancia. Yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos y ahí me pongo de este lado, digamos, como parte del lado de los que queremos acelerar los cambios, es que a veces con tanta pasión y con tanta fuerza resultamos intolerantes para un sector de la sociedad que deja de escucharnos por el tono de nuestro discurso. Eso seguramente. Entonces, para mí que la jefa diga, che, españolo celeste, españolo verde, bárbaro. Ahora ella votó como tenía que votar, la gran mayoría de nuestros senadores votaron bien, salvo uno, todo el bloque de diputados votó bien, a diferencia de lo que pasó por ahí con la derecha donde las diferencias estaban más bajos. Sí, sí, cambiamos mucho más. Y obviamente hay sectores del peronismo, no tengo nada para que ustedes no sepan, del peronismo que es muy conservador, muy religioso, hasta hace cinco minutos, no sé si no se sigue dando, se da religión obligatoria en Salta. Los chicos tienen los colegios públicos de Salta, religión obligatoria. A la Virgen de la Universidad de Córdoba la sacaron el año pasado, de la Universidad Pública. Sí, sí. Entonces, bueno, la Argentina es un país complejo, el que lo quiera gobernar tiene que administrar tensiones. La última, y ya nos despedimos, Leandro, ¿dónde te ves de acá a octubre, diciembre, o cómo querés que esté el país? ¿Quién te gustaría ver? Obviamente me vas a decir Cristina, pero digo, en cuanto a la sociedad, ¿qué te gustaría percibir o ver de acá a final de año? La veo re fea. La veo fea, pero por la cuestión socioeconómica. A veces todos los días van a tener que dar noticias a ustedes que va a cerrar una fábrica. Estamos sobre callado, acá está el Ministerio de Trabajo, ya deben estar acostumbrados ustedes a ver las columnas de los laburantes protestando, bueno, se van a tener que acostumbrar más. Yo creo que la Argentina necesita generar un consenso alrededor de la idea de la solidaridad y tiene que haber un planteo muy firme para que resulte éticamente insostenible la pobreza y la desigualdad. Hay que tratar de aumentar la sensibilidad. Mi miedo, ¿sabés cuál es? Que con todas estas tensiones sociales la gente se cierre y se ponga más dura. Eso es un problema. Si el efecto psicológico de la crisis socioeconómica es que las personas se vuelven más egoístas, se repliegan más sobre sí mismos y más indiferentes con lo que pasa, nos va a costar mucho dar vuelta la tortilla. Vamos a necesitar trabajar mucho sobre la subjetividad de las personas, sobre el corazón de las personas y creo que la antipolítica puede provocar el efecto contrario de lo que nosotros nos imaginamos. A veces cuando la situación socioeconómica se pone más áspera la gente gira a la derecha, no gira hacia la izquierda y ese giro hacia la derecha hace más difícil después la recuperación. Entonces yo creo que hay que trabajar muy fuerte en poner la discusión en términos de los valores, valores humanísticos por solo los valores materiales. Creo que hay que trabajar muy fuerte en la construcción de ideas y en la recuperación de la esperanza. No hay que permitir que la resignación y el hastío y la anomia sean carne en la gente y creo fundamentalmente que más allá de quién sea el candidato a presidente hay que lograr instalar la discusión en términos de la defensa de los intereses de las personas de carne y hueso y no de la defensa de los intereses de las empresas o las corporaciones. Esa fue la derrota cultural más fuerte. Nos dijeron que había que laburar para que las empresas ganen plata porque de esa manera iban a llover las inversiones y iba a derramar la riqueza. Bueno, ahí tenés. Le dieron ganancias hiper extraordinarias a las empresas energéticas, le dieron ganancias hiper extraordinarias a las petroleras, ganancias hiper extraordinarias al campo y estamos todos cada vez peor. Bueno, hay que girar la perilla hacia la izquierda y hay que poner a la gente en clave humanística y humanística significa pensar en el otro y hacer, como decía Cristina, que la patria sea el otro. Leandro, muchísimas gracias por esta visita y encaraba el último matecito. Muchas gracias y bueno, esperamos verte pronto aquí en el arranque. Bueno, muchas gracias.